Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Espero que les guste, es un confiésate conmigo, donde vamos a hacer preguntas pícara, locas y vamos a comprometer a la amiga Keila del canal, Keilo que se. Espero que les guste el video y nos vemos más adelante. ¿Ya estás grabando? Ya, pregunta 1. Pregunta número 1 de opción múltiple. Y tiene que ser de las opciones que te voy a dar. Ok. ¿Qué te comes? Opción A, un loco. Opción B, una mosca. Opción C, una flema. Hacha, te pasaste. Guácala. ¿Un moco, una mosca o una flema? Yo creo... Guácala, que la flema. Pregunta número 2. Escucha con atención. Ok. ¿Qué harías si en una junta con puros varones te entra una hormiga en los jeans y te empieza a picar la punta? Saldría al baño como histérica, así casi casi que pensarían que tengo diarrea Solamente para poder rascarme tranquilamente porque entre hombres ni maíz que me voy a rascar una nalga Así como corredor, como maratonista Como maratonista Izquierda o derecha, izquierda o derecha, izquierda o derecha Número 3 ¿Cuál es tu fantasía sexual? Hija de tu, madrecita santa A ver En un lugar que no sea aquí, así tipo una gran ciudad así como súper poblada tipo Nueva York Tipo, no sé, el DF, tipo Monterrey En un hotel así como, pero que sea el último, último piso, pero que sea un hotel súper alto Obviamente que tenga balcón, en la habitación de hasta arriba, pero en el balcón, o sea en la última Ya casi casi donde se estaciona el helicóptero No te hagas, para resumirla, chivito al precipicio Pero con estilo Mamá, tú no mires esto mamá Olvídalo Censura este video Es más madre, desuscríbete de mi canal Pregunta número 4 Calzón, bikini, cachetero o santa Calzón, bikini, cachetero o santa Ay, estoy entre dos Porque son cómodos El cachetero o el bikini Cualquiera de esos dos Pregunta número 5 ¿Qué prefieres? ¿Salir a correr? ¿Para quemar calorías? ¿O ver porno? No, salir a correr Sin duda No sé si estoy sudando por el calor O por tus desgraciadas preguntas Espérate, espérate Espérate, espérate, se te está cortando el audio A ver, espérate, espérate, espérate A ver, habla No te oigo No te oigo Chicos, tengo miedo Mucho, mucho miedo Vamos a llamarla porque se cayó la señal No sé si la de ella o la mía Vamos a llamarla Estamos llamando Pero está loca No contesta ¿Ya te oigo? Ya, ya te oigo ¿Me tienes escuchando? Sí, ya, ya te oigo ¿Cómo? Una proposición Chacha, no te oigo Habla Ponla en altavoz Sí, ya está en altavoz Mira Ahí va La número La número 8 ¿Alguna proposición indecorosa Que a ti te hayan hecho? Ah, que a mí me hayan hecho Ok, bueno Desde que entré a YouTube Me han hecho bastantes proposiciones indecorosas Inclusive me han mandado fotografías Que no quiero ver Ni que en mi vida hubiera soñado con mirar Pero No sé si es una proposición indecorosa Pero fue algo chistoso Un tipo árabe Me quería comprar como esposa Yo aún no sé Si el tipo realmente era árabe Si suele meter a cuentos Pero fue muy chistoso Este Él me quería comprar como esposa Quería que yo fuera la principal Me mandó fotos de sus otras cuatro esposas Para que si a mí me gustaban También me mandó fotos de sus autos De sus casas Y de todo eso Y si yo aceptaba Pues él me iba a Ahora sí que A pagar todos los viáticos Me iba a mandar a buscar En su jet privado Para llevarle a su casa Y se lo restó ¿Cuál? La de que cuando estábamos haciendo Los tiempos de bajo Te mandaron a poner una tiki Ah, la chava, ¿verdad? Sí Yo no sé por qué A mí me abordan mucho Las chicas Este Que son lesbianas No tengo nada en contra de ellas De verdad Sigan así con su vida Haciendo lo que quieren Pero yo no sé por qué Ustedes piensan que yo soy lesbiana O sea, no No, para nada A mí Y el cabrón de camón Sé que soy irresistible Pero a mí me gusta Lo siento mucho No, y una vez una chava Una chava me mandó Una foto de su pecho Y yo así como ¿Qué te pasa? Pero no, le hablé tranquilamente Le dije Mira, a mí no me gustan esas cosas A mí me gustan los niños Y pues la bloquee Así Papá se vio desnutrida Y quería alimentarte Yo creo que era lo más seguro Bueno Bueno, va la 10 Y la 10 Llega el triun Ok A ver, tienes que hacer algo con la 10 Ok, a ver Está bien Va Te puedes Poner vista Sacar la lengua Y llegar a tu nariz ¿Todo al mismo tiempo? Sí Vista Sacar la lengua E intenta llevarla a tu nariz Vista si puedo Pero que llegue a mi lengua Mi nariz No Que mi lengua llegue a mi nariz Lo dudo Ahí va Una Dos Tres No, ya no Y la pionera Ya se iba a opinar ¿De qué es esto? No te vas a ver Cuando te vas a ver Cuando te vas a ver Si Yo lo sé Pero es que yo Amo a mis suscriptores No mentiras Los amo Porque ni siquiera los conozco Y no me convenzan No mentiras Si los amo Soy bipolar No Decídete Soy bipolar Manita Soy bipolar Estas fueron todas las preguntas Así es Pues bueno Aquí está el video Como pudieron ver Esta mujer me puso a sufrir Yo estaba ahí Ay le voy a hacer preguntas fáciles Para que ella No sé qué Y esta Y era de mi tía Me hizo preguntas sumamente difíciles Espero que se hayan divertido mucho con nosotras No se les olvide pasar a ver el video de mi amiga Gris Que va a estar aquí abajo en la cajita de información Y se los voy a dejar por aquí En la pantalla de este celular Porque al final terminamos haciéndolo por llamada normal Para que vayan Fallas técnicas Fallas técnicas Fallas técnicas Fallas técnicas Exactamente Fallas técnicas De verdad Estoy súper feliz de que se hayan quedado hasta el final Gris Gracias 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 Por invitarme a hacer este video súper divertido Tenemos que hacer una segunda parte Y pues yo me despido Y nos estaremos viendo muy prontito en otro video Bye Despídete niña Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!